El versículo 12 y versículo 6 Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo Todas estas cosas serán cumplidas Bueno aquí tenemos este periodo mencionado por Cristo En relación con el tiempo de angustia De un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Son tres años y medio Para ser específicos Tres años y seis meses Cuarenta y dos meses Esta profecía Tiene que ver Con el segundo periodo de supremacía del papado Que vendrá Al completarse el sanamiento de la herida de muerte La palabra de Dios nos presenta dos periodos De supremacía papal Uno Durante la edad media Y el otro En el tiempo del fin Veámoslo El primer periodo Mil doscientos sesenta años También se le llama Tiempo Tiempos Y medio tiempo En Daniel siete Veinticinco Daniel siete es una profecía simbólica Habla de Bestias La cuarta bestia es Roma Y el cuerno que le sale de Roma Es el que tiene el poder para perseguir y gobernar Por tiempo, tiempos y medio tiempo Que son igual Cuarenta y dos meses Que son mil doscientos sesenta días Pero por estar dentro de una profecía simbólica También los días son simbólicos de años Por lo tanto son mil doscientos sesenta años Justamente El papado gobernó Europa Por mil doscientos sesenta años Desde el edicto De Justiniano Hasta la herida mortal Que recibió Por el edicto De Napoleón Bonaparte Tomando prisionero al papa Y quitándole Sus territorios Pontificios En mil setecientos Noventa y ocho El segundo periodo De supremacía papal También va a ser de mil doscientos sesenta Días Solo que esta vez son Literales Cuarenta y dos meses Y el papado va a reinar Por tres años y medio No ya sobre Europa Sino sobre toda Nación Tribu Lengua y pueblo Bajo el nuevo orden mundial Será nombrado Cabeza Del nuevo orden mundial Y va a tener la autoridad Para gobernar Toda la tierra Por primera vez en la historia De la humanidad Los dos periodos De supremacía papal Están mencionados en Daniel El primero En Daniel siete En Daniel once Y en Apocalipsis doce seis Dice Reina Del quinientos treinta y ocho Al mil setecientos noventa y ocho Por mil doscientos sesenta días Que son años Es durante la edad media Pero el segundo periodo De supremacía papal Lo encontramos En Daniel doce siete Y en Apocalipsis trece Del tres Al dieciocho Vean que En Apocalipsis doce Se menciona Este mismo periodo Y vamos a ir rápidamente A leerlo Para que entendamos Que está hablando De dos periodos Distintos En Apocalipsis doce Encontramos a la mujer Siendo perseguida La iglesia Dice el versículo seis La mujer huyó Al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Para que allí La sustente En mil doscientos sesenta días Ahora vean por favor La mujer es un símbolo No es una mujer literal Que huye al desierto Literal Es la iglesia La mujer Es un símbolo Por lo tanto Los días también son simbólicos Son años Nuevamente En el versículo trece Cuando vio el dragón Que había sido arrojado A la tierra Percibió a la mujer Que había dado luz Al hijo varón Versículo catorce Y se le dieron a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase De delante De la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Tiempo, tiempos Y la mitad De un tiempo Son mil doscientos sesenta Días Cuarenta y dos meses O Tres años y medio Proféticos Simbólicos Que se transforman De días En años Ese es el primer Periodo De supremacía papal El segundo Es durante el tiempo Del fin Bajo el nuevo orden mundial Va a reinar Sobre el mundo entero Por cuarenta y dos meses Literales Los mil doscientos sesenta Días De Daniel doce siete Y de apocalipsis trece Son literales Esto ya lo vimos anoche Pero hoy lo vamos a ver Más en detalle ¿Por qué? Porque apocalipsis trece Leímos que la mensajera Del señor dice Que todo el capítulo Entero Describe lo que va a suceder Entonces En el futuro Y vamos a ir A esas citas Elena de Juay Aplica el periodo De cuarenta y dos meses De apocalipsis trece Escatológicamente O sea Para el futuro Casi no me puedo Callar de decir Al Pastor Gambetta Lo acusan De ser futurista Porque aplica Esto al futuro Pero yo no se lo estoy Aplicando A un anticristo Judío Como hacen los Futuristas Para quitar El golpe Del papado Yo estoy diciendo Que va a ser el papado El que va a gobernar Pero ¿Por qué lo aplico Al futuro? Porque la mensajera Del señor Nuestra profetisa Para el pueblo adventista Lo aplica Para el futuro Veamos alguna cita Elena de Juay Dice que Apocalipsis trece Su cumplimiento Total Está en el futuro Leamos la cita Manuscrito Ochenta y ocho De mil ochocientos Noventa y siete Este capítulo El capítulo entero Apocalipsis trece Es una revelación De lo que seguramente Ocurrirá Futuro El capítulo entero De Apocalipsis trece Es una revelación De lo que seguramente Ocurrirá Claro El capítulo Menciona que después Que se cura La herida mortal Se le dio autoridad Sobre toda tribu Pueblo Lengua Y nación Y lo adoraron Todos los habitantes De la tierra Vamos a otra cita Del espíritu de profecía La fe por la cual vivo La página trecientos treinta y uno Los Estados Unidos Es el poder representado Por la bestia Con dos cuernos Como de cordero Estados Unidos Es la bestia Con cuernos Como de cordero Y esta profecía Se cumplirá Ahora Ellos le escribió A esto ¿Verdad? Bueno aquí no viene Si ahí viene la No No viene la fecha Pero la fecha Es mil Ochocientos Noventa y ocho Esta cita Mil ocho Noventa y ocho Se cumplirá Cuando los Estados Unidos Implementen la observancia Del domingo El cual Roma Reclama Como reconocimiento especial De su supremacía Fíjense ¿Cuándo se va a cumplir Esta profecía? Cuando los Estados Unidos Impongan O implementen La observancia Del domingo El cual Roma Reclama como reconocimiento Especial De su supremacía Y la profecía Predice La restauración De su poder Roma va a ser Restaurada Al poder Es la segunda Etapa De gobierno De Roma Papal Vi una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal Fue sanada Y toda la tierra Se maravilló Y siguió A la bestia La fe por la cual vivo Página Trescientos Treinta y uno Miren esta otra cita Habla del cumplimiento Final De la profecía Del revelador Dice En los Últimos Días Satanás Se aparecerá Como un ángel De luz Con gran poder Y gloria celestial Pregunto Eso ya pasó Ya se apareció El diablo Imitando La venida De Cristo No Todavía no Eso todavía Está en el futuro En los últimos Días Satanás Se aparecerá Como un ángel De luz Con gran poder Y gloria celestial Y declarar Ser el señor De toda la tierra Declarará Que el sábado Ha sido cambiado Del séptimo día Al primer día De la semana Y como señor Del primer día De la semana Presentará Su día de reposo Espurio Como prueba De lealtad Hacia él Recuerden Que el diablo Va a estar Aparentando Ser Cristo Y el engaño Va a ser fatal Déjenme decirles Un poquito De esto Cristo lo predijo Los profetas Los profetas Lo predijeron En Mateo 24 Si vamos Por un momentito A Mateo 24 Allí en las Profecías Del tiempo Del fin De la gran Tribulación Dice el Versículo 21 Porque habrá Entonces Gran Tribulación Como no lo hubo Desde el comienzo Del mundo Hasta ahora Ni lo habrá Y si aquellos días No fueran acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Si alguno Os dijere Mirad aquí está El Cristo O mirad allí está No lo creáis Fíjense lo que dice Entonces En medio De esta Tribulación Terrible Cual nunca ha habido Si alguno Os dijere Mirad aquí está El Cristo O mirad allí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Ya os lo he dicho Antes Así que si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será también La venida Del hijo del hombre Ahora por favor Está hablando De la gran tribulación Y está diciendo Que en ese Entonces Entonces Es un adverbio De tiempo Que se refiere A lo que está hablando Entonces En ese momento De la gran tribulación El diablo Se va a aparecer Y dice Si os dijeren Cristo Apareció Está en tal lugar No salgáis Está en el desierto No vayáis Saben Mucha gente Va a caer Y va a caer Porque por curiosidad Va a ir a ver Al falso Cristo Pero va a ser Tan convincente La aparición Del diablo Haciéndose pasar Por Cristo Que aun Los que saben Si no obedecen Van a caer En el engaño Ustedes saben Como va a ser esto Déjenme leerles Conflicto De los siglos Página 6.82 El acto Capital Que coronará El gran drama Del engaño Será Que el mismo Satanás Se dará Por el Cristo Se va a hacer Pasar por Cristo Hace mucho Que la iglesia Profesa esperar El advenimiento Del Salvador Como consumación De sus esperanzas Pues bien El gran engañador Simulará La venida De Cristo Wow Este tipo Si que es audaz Va a tratar De simular La venida De Cristo En varias Partes De la tierra Satanás Se manifestará A los hombres Como un ser Majestuoso De un brillo Deslumbrador Parecido A la descripción Que da Juan En Apocalipsis Capítulo 1 Del Hijo de Dios Si ustedes quieren saber Cómo se va a mirar El diablo Cuando se aparezca Va a tener pelo blanco Va a tener barba blanca Su vestido Va a ser brillante Como la luz Va a estar ceñido Por un cinto De oro Los pies Van a brillar Como bronce Bruñido Igualito Que se dice De Cristo En Apocalipsis 1 No lo vamos a leer ahora Solamente anótenlo Y luego leanlo La descripción Que da Juan De Jesús Es exactamente Como el diablo Se va a aparecer Sigue diciendo La gloria Que los Lo rodea Superará Cuanto hayan visto Los ojos mortales El grito De triunfo Repercutirá Por todas partes Cristo Ha venido Cristo Ha venido El pueblo Se postrará En adoración Ante el Mientras El levanta Sus manos Como lo hacía Jesús Y pronuncia Una bendición Sobre ello Como Cristo Bendecía Sus discípulos Cuando estaba En la tierra Igualito Que Cristo Su voz Es suave Y acompasada Llena De melodía Wow Hasta en la voz Va a imitar La voz Del Hijo De Dios En tono Amable Y compasivo Enuncia Algunas De las verdades Celestiales Llenas de gracia Las mismas Que pronunciaba El Salvador Las mismas Palabras De Cristo Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Bien bonito Va a hablar Con una voz Con cadencia Sonora Melodiosa Curará Curará Las dolencias Del pueblo Va a ser Curaciones Y luego En su Fementido Carácter De Cristo Fementido Quiere decir Haciéndose Pasar Pero es un engaño Haciéndose Pasar Por Cristo Asegura Que él Mudó El día De reposo Del sábado Al domingo Y manda A todos Que santifiquen El día Bendecido Por él Declara Que aquellos Que persisten En santificar El séptimo Día Blasfeman Su nombre Porque se niegan A oír a sus ángeles Que le fueron enviados Con la luz De la verdad Es el engaño Más poderoso Y resulta Prácticamente Irresistible Ahora Claro El próximo párrafo Dice Pero el pueblo De Dios No será engañado Jesús dijo Engañará Si fuera posible A una A los Escogidos No va a ser posible ¿Y saben por qué No va a poder engañar A los 144.000 Escogidos? Sí Porque estamos sellados Pero sobre todo Porque conocemos Esto Ya tenemos La información De antemano No nos va a poder Engañar Por eso Él odia Estos libritos rojos Porque aquí Se le desenmascara Su plan de acción Y lo sabemos De antemano La Biblia La Biblia Y el espíritu De profecía Nos alertan A nosotros De lo que viene El pueblo De Dios No será engañado Las enseñanzas Del falso Cristo No están de acuerdo Con las sagradas Escrituras La bendición Va dirigida A los que adoran A la bestia Y a su imagen Precisamente Aquellos Sobre quienes Dice la Biblia Que la ira De Dios Será derramada Sin mezcla De misericordia ¿Cómo lo vamos A descubrir? El pez Se atrapa Por la boca Y al diablo Lo vamos a descubrir Por lo que habla Por lo que habla Porque lo que va a hacer Es dar una bendición Para los que guardan El domingo Pero los Escogidos de Dios Vamos a estar Contando los días Para la bendición Del que guarda El que El sábado ¿Se acuerdan Lo que vimos Esta mañana? Vamos a estar Esperando La bendición Del sábado Y el diablo Se va a parecer Como Cristo Miren Va a ser tan exacta La manera Como se le va A permitir Imitar La venida De Cristo Que esto A mi Me 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 espanta Así es Eso lo dice En el próximo párrafo Que Va a ser Como el relámpago Que sale Del oriente Hasta el occidente El diablo Se va a aparecer En distintas Partes De la tierra Está en el desierto No vayáis Están los aposentos ¿Cuál aposento? ¿Quién sabe Si no se aparece En el Vaticano? O en Washington En el Congreso ¿Va a venir A saludar Al presidente? No Vayáis Ni lo vean Ni por televisión No tengan Nada Que ver con eso Porque ese es El enemigo De Cristo Y de su pueblo Y va a tratar De engañar Por eso nos dicen No vayáis No salgáis No creáis Miren Miren lo que dice aquí Si vamos a tener Que negar Lo que ven los ojos Y oyen los oídos Vamos a tener Que negar Nuestros propios sentidos Vean En este capítulo 11 De eventos De los últimos días Se titula Los engaños satánicos En el tiempo del fin Dice lo siguiente El enemigo Se está preparando Página 166 Para engañar A todo el mundo Mediante su poder Obrador de milagro Se presentará Como ángel de luz E intentará Imitar La venida De Jesucristo Wow Si los hombres Son descarriados Ahora Con tanta facilidad ¿Cómo resistirán Cuando Satanás Personifique a Cristo Y realice milagros Delante de sus ojos ¿Quiénes permanecerán Inconmovibles Por el engaño Que se presentará Entonces Cuando profese Ser Cristo Y sea solamente Satanás Personificando A Cristo Y que aparentemente Realiza Las obras De Cristo Hay un límite Dice la página 167 Más allá del cual Satanás No puede ir Y al llegar Ese límite Que Dios No le permite Ir más adelante Él recurre Al engaño Y falsifica La obra Que en realidad No tiene poder Para efectuar Así que va a llegar Un momento Cuando él no va a poder Hacer eso Pero va a engañar Yo no sé Lo que va Va a utilizar ¿Quién sabe Si no utiliza Eso que ya ha salido Que se llama El Blue Ray ¿Han leído Ustedes Del rayo azul? Que se puede Proyectar En la atmósfera Una imagen Que parece real Yo no sé Lo que el diablo Va a usar Para engañar Pero miren lo que dice En los últimos días Aparecerá En una forma tal Que haga creer A los hombres Que él es Cristo Que viene al mundo Por segunda vez Acompañado De sus ángeles Ciertamente Se transformará En un ángel de luz Pero aunque Ustentará La apariencia De Cristo En cada detalle ¿Sabes lo que significa? Quiere decir Que va a tener Las marcas En las manos Va a tener Las marcas En los pies Va a mostrar La frente Las marcas De la corona Y se va a abrir El saco Y va a decir ¿No creen Que soy yo? Miren la marca Que tengo En el costado Wow Estigmatización El diablo Es el que hace eso Él tiene el poder Para hacerlo En las imágenes Y hay hasta personas Que le salen Las marcas En las manos El diablo Hace eso Y si lo puede hacer Con una persona Miren que no lo va a hacer Sobre su propio cuerpo Que va a ser una imitación Del cuerpo de Cristo Aunque ostentará La apariencia De Cristo En cada detalle No engañará A ninguno Sino aquellos Que como faraón Estarán tratando De resistir La verdad Joyas de los testimonios Tomo 3 Página 2 85 Por su parte Satanás Rodeado De todos Sus ángeles Y haciéndose Pasar Por Cristo Hará Toda clase De milagros A fin de seducir Si fuese posible Aún A los escogidos Oigan Va a venir Acompañado De sus ángeles Yo no tengo tiempo De tomar Ahora Para explicarles Pero eso está Profetizado En Apocalipsis Capítulo 9 Del versículo 1 al 10 La aparición del diablo Con todos sus ángeles Los demonios Van a Acompañarle Porque Dios Le va a dar La llave del abismo Para que saque A todos los demonios Y salgan Y se aparezcan Como ángel de luz Cuando en realidad Van a ser los ángeles Del demonio Y van a tormentar A los seres humanos Pero no Pueden tocar A los que tengan El sello de Dios En la frente Ok Terminemos esta cita Porque realmente Lo que estoy tratando De mostrar Es que Elena de Juay Pone Los 42 meses De la supremacía papal En el futuro En la aparición De Satanás Vean En los últimos días Satanás Se aparecerá Como un ángel De luz Con gran poder Y gloria celestial Y declarará Ser el señor De toda la tierra Yo soy Cristo El señor De la tierra Declarará Que el sábado Ha sido cambiado Del séptimo día Al primer día De la semana Y como señor Del primer día De la semana Presentará Su día De reposo espurio Como prueba De lealtad Hacia él Entonces Se sucederá El cumplimiento Final De la profecía Del revelador Y adoraron Al dragón Que había dado Poder a la bestia Y adoraron A la bestia Adoraron al diablo Pero no lo van a adorar Como diablo Lo van a adorar Como si fuera ¿Quién? Cristo Adoraron al dragón Que había dado Poder a la bestia Y adoraron A la bestia ¿Saben lo que va a decir El diablo? Este es El sucesor De Pedro A quien yo nombré Para que dirigiera Mi iglesia Este es el hombre Que yo apoyo Él es Mi representante Aquí en la tierra ¡Wow! Pero lo va a hacer Como si él fuera Cristo Va a mostrar Las manos Para probar Que él es Va a mostrar La herida En su costado Y va a decir ¿Me creen o no me creen? Yo Les estoy diciendo esto ¿Saben la furia? Para los que Tengamos el valor En ese momento Porque ahorita Está fácil decirlo Pero en ese momento Se imaginan Los que se levanten Y digan ¡No le crean! ¡Es el diablo! ¿Saben la furia De la gente? Van a decir Pero esto ¿Qué tienen? Están ciegos Están sordos Están mudos Que no ven No están viendo Que el mismo Cristo Les está diciendo Que cambió el sábado Por el domingo Y ellos siguen Empecinados En guardar El día de los judíos Cuando el día de Cristo Es el domingo ¡Wow! Por eso va a ser La furia terrible Dice Dice White Aplica los 42 meses Para el futuro Aquí está La cita Manuscript releases Volume 19 Page 282 Manuscripto 153 De 1902 De 1902 Porque si no No vamos a llegar A los 1290 Y tenemos que ver El otro periodo También Solo les estoy mostrando Que la aplicación Estatológica De los 1260 días Literales La da la mensajera Del señor Por eso lo aplicamos De esta manera Ahora Hay muchos periodos De 1260 días En las escrituras Muchos Y esto es muy interesante Les voy a dar ejemplos No les voy a dar todos Porque si no Estaríamos mucho tiempo Dedicándole a esto Pero veamos Algunos periodos Algunos son 1260 días O 42 meses Literales Y otros Son simbólicos Día por año 1260 años Pero hay muchos En la Biblia Veamos algunos ejemplos 42 meses De persecución Bajo Jezabel En los días Del profeta Elías Esos fueron Literales No fueron simbólicos Lo dice Santiago 5 17 Santiago 5 17 Dice así Elías Era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Y oró Fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres Tres años Y seis Meses Tres años Y seis meses Ahí tienen 1260 días Que duró la profecía De Elías Ahora Elías Es símbolo De los 144 mil Porque fue llevado Al cielo Sin ver la muerte Y otra vez Los 144 mil Su profecía Va a ser Por 1260 días La persecución Papal Contra Elías Los que adoran A Jehová Guardando su santo Sábado Miren Yo podría hablar Toda una serie Entera Es más Tengo una serie Que se llama Los tres Elías Los tres Elías Y ahí explico Cómo Elías Va a volver a aparecer En el tiempo del fin En la persona De los 144 mil Y cómo va a volver A suceder Todo lo mismo Los que adoran A Baal Guardaban el domingo Baal era el día Era el Dios Sol Y en el pueblo De Israel A quien Dios Le había dado su ley Habían caído En la adoración Del domingo Dejando de lado El sábado Por eso Elías Dijo ¿Quién es Dios? Si Jehová es Dios Servidle a él Y si Baal es Dios Servidle a él Bueno Ahí tenemos 1260 días Literales Que ya pasaron En el pasado Y se cumplieron Otro periodo De 1260 días Tres años y medio Del ministerio público De Cristo Y la persecución De los fariseos Contra Cristo Hacía su muerte Duró tres años y medio Desde el momento De su bautismo Que fue ungido Hasta su muerte Pasaron 1260 días Exactos Lo sabemos Por la profecía De Daniel 9 A la mitad De la semana De años La mitad De la semana La semana Son siete años La mitad Son tres años y medio Y tres años y medio Son 1260 días Cristo fue bautizado Escuchen ahora bien Que interesante esto El primer día El primer día De la fiesta De los Tabernáculos El 15 Del séptimo mes Y fue crucificado El 14 Del primer mes Tres años y medio Más tarde Exactamente 1260 días Duró su ministerio Terrenal Otro periodo De 1260 días Tres años y medio Del ministerio De Juan el Bautista El Elías Del Nuevo Testamento Hasta su muerte Seis meses Antes Que la muerte De Cristo Duró también Tres años y medio El ministerio De Juan el Bautista Ahí están los textos No lo vamos a ver ya Vamos al próximo Tres años y medio Del ministerio apostólico Para la nación judía Y su persecución En manos de los judíos Hasta la muerte De Esteban Tres años y medio Desde la muerte De Cristo Hasta el año 34 Se acabaron Las 70 semanas Para el pueblo judío La última semana Está dividida En dos periodos De tres años y medio Y tres años y medio Miren cuantos periodos De 1260 días Encontramos en la Biblia No son todos Sigamos Tres años y medio Del sitio romano En Jerusalén Del año 66 Al 70 Después de Cristo Daniel 9 27 Ahora Esto casi casi Lo leí hoy Cuando hablé De la abominación Desoladora El ejército Que sitió La ciudad de Jerusalén Saben Saben ustedes Que la destrucción De Jerusalén Fue exactamente Tres años Y seis meses 1260 días Después Después De la retirada De Cestio Galo Eso fue En la fiesta De los tabernáculos Y tres años Y tres años y medio Más tarde En la fiesta De la Pascua Fue la destrucción De Jerusalén Ahí tienen Tres años y medio Más Todo esto Se los puedo explicar Históricamente Con los documentos Miren otro periodo De tres años y medio Tiempo Tiempos Y medio Tiempo De persecución Papal Por el cuerno Pequeño Esto si es Durante la edad media Y aquí son Tiempo Tiempos Y medio Tiempo Simbólicos O sea 1260 años Que duró La persecución Del cuerno Pequeño Contra los santos Del altísimo Daniel 7 25 Otro periodo De 1260 días La mujer huyó Al desierto A su lugar Preparado por Dios Para sustentarla Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Ahí en Apocalipsis 12 6 Que ya lo leímos Dice 1260 días Tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo En Apocalipsis 12 13 Dice La huida Al desierto Cuando la mujer Es perseguida Son 1200 Mil Tiempo Tiempos Y medio Tiempo Fíjense Esto está en Daniel 7 25 Esto está en Apocalipsis 12 6 Y esto está en Apocalipsis 12 13 Pero luego Hay 42 meses Que la ciudad Santa es Hoyada por Los gentiles Apocalipsis 11 2 Otra vez Son 1260 Días 42 meses No tengo tiempo De explicar Esa profecía Pero eso También se cumplió Apocalipsis 11 2 Vean otro Período 1260 días Apocalipsis 11 3 Los dos testigos Dando su testimonio Vestidos de silicio Todo eso está En el libro De Apocalipsis Y son distintos Períodos De 1260 Dice así Apocalipsis 11 3 Daré a mis dos testigos Que profeticen Por 1260 días Vestidos De silicio Ese es el periodo En que la Biblia Fue Proscripta Tres años y medio De la muerte De los dos testigos Y sus cadáveres En la plaza Ustedes nunca han Escuchado de esas cosas Pero todo eso Está en la Biblia Por eso Mi próxima serie Que voy a dar después Ahora que termino Daniel Voy a comenzar con Apocalipsis A explicar todo esto Eso está en Apocalipsis 11 9 Dice Y los pueblos Tribus Lenguas Y naciones Verán sus cadáveres Por tres días y medio Y no permitirán Que sean sepultados Pero en profecía Tres días y medio Son tres años y medio Que fue el tiempo Que la Biblia Fue proscripta Y prohibida En Francia Esto tiene que ver Con la revolución francesa Quemaron las Biblias En las plazas públicas En Francia Todo eso Se cumplió Y fue tres años y medio Wow Que interesante Esto como se repite Ya van como 10 Menciones De los tres años y medio 42 meses Se le da autoridad Para actuar a la bestia Después del sanamiento De la herida mortal Apocalipsis 13 5 Y por supuesto El que estamos considerando Nosotros Tiempo Tiempo Si medio tiempo El periodo De dispersión Del pueblo santo De Daniel 12 7 Que estoy diciendo Con esto No cerremos Nuestra mente Para decir Que 1260 días Solo tienen un cumplimiento Y es del 538 Al 1798 Les acabo de presentar 10 periodos Que se han cumplido En distintos momentos De la historia Y todos son De 1260 días Pueden ser literales Pueden ser simbólicos Pero todos son 42 meses Entonces Como voy a negar Que puede haber Un cumplimiento De 1260 días En el tiempo del fin Cuando Elías En el antiguo testamento Fue por tres años y medio Entienden lo que estoy diciendo Porque la mayoría De la gente Va a decir Ah pero tiempo Tiempo Si medio tiempo Es lo que pasó En la edad media Del 538 Al 1798 Porque el pastor Gambetta Está diciendo Ahora que esto Es para el tiempo del fin Es un futurista Porque está poniéndolo En el futuro No Yo estoy diciendo Si pasó Del 538 Al 1798 Y si pasó En la profecía De Elías Y si pasó La persecución Del pueblo De Dios Pero viene otra vez El mismo periodo Se vuelve A repetir En la supremacía Y la persecución Del papado En el tiempo del fin Ok Sigamos más adelante Todas tus preguntas Van a ser respondidas Cuando terminemos La serie Ok Dice la mensajera Del Señor Nos hallamos Nos hallamos En el umbral De grandes Y solemnes Acontecimientos Muchas de las profecías Están por cumplirse En rápida sucesión En rápida sucesión Todo elemento De poder Está por ser puesto En acción La historia Pasada Se Repetirá Conflictos Los viejos Resurgirán A una nueva vida Y el peligro Asediará A los hijos De Dios Por doquiera La ansiedad Está tomando Posesión De la familia Humana Está saturando Todas las cosas Que hay sobre la tierra Anxiety Ansiedad Temor Por las cosas Que sobrevendrán Estudiad El apocalipsis En relación Con Daniel Porque la historia Se repetirá Nosotros Con todas Nuestras ventajas Religiosas Debemos saber Hoy Mucho más De lo que sabemos Resulta Que uno habla De estos temas E inmediatamente No miren Agambeta Ya cambió La doctrina Adventista Por una doctrina Futurista No mis hermanos Entendamos La profecía Dios ha dado Luz Para estos últimos días Y la historia Se repetirá Testimonios Para los ministros Página 113 Ahora La pregunta es Bueno ¿Cuál es el evento Que da inicio A los 1260 días De Daniel 12 7 Recuerdan Que Todas Todos los periodos Proféticos En la Biblia Es más Yo les mostré Como en el pasado Cada periodo Comienza con una voz Una proclama Judicial Y termina con una voz Todo periodo profético Hay muchos periodos proféticos En la Biblia Hay 120 años De la predicación De Noé Que Dios lo profetizó Comienza con una voz Y termina con un juicio Hay otro periodo profético Que Dios le dio a Abraham Ten por cierto Ten por cierto Que tu descendencia Será Extranjera Y morará en tierra extraña Por 400 años Comienza con una voz Un pacto Con Abraham Y termina Con una decisión judicial De castigar Y mandar la última plaga Sobre los primogénitos Y la liberación Fue a medianoche Y la Biblia dice En el mismo día Salieron las huestes De Israel De Egipto Cuando se cumplió La profecía Exacta Y fue proclamado Por Dios Bueno Así de igual manera El periodo De los 1260 Comienza con las voces De todas las naciones Unidas Con la voz De la bestia Noten Apocalipsis 3.5 Apocalipsis Ahí dice 3.5 Pero es 13.5 Y termina Con las voces De todas las naciones Unidas Con la voz De la imagen De la bestia Apocalipsis 13.15 Estas voces Son el hablar De las naciones O sea Decretos Legislativos Leyes Exactamente Los 1260 días Comienzan Con un cumplimiento De la profecía Y termina Con un cumplimiento De la profe Profético Tanto en el principio Hermenéutico Usado Como en el hecho De ser cumplimiento Profético Ambas profecías La de 1335 Que ya estudiamos Y la de los 1260 Son idénticos Veámoslo En forma De diagrama Ahora Para que sea Más fácil De visualizar Cuando comienza Y cuando termina Así como vimos Un diagrama Esta mañana De los 1335 Ahora veamos Los 1260 Comienzan Con la ley Dominical Universal Que es un cumplimiento De Apocalipsis 13 5 Y 6 Y otra vez Ahí aparece Un hablar Dice así Apocalipsis 13 También se le dio Boca Que hablaba A la bestia Se le dio Boca Que hablaba Grandes cosas Y blasfemia Y se le dio Autoridad Para actuar 42 meses Y dice el versículo 7 Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlo Y se le dio Autoridad Sobre toda tribu Pueblo Lengua Y nación Ahí está La autoridad Completa De gobernar Comienza Con la proclama De la voz De la bestia La ley dominical En los Estados Unidos La ley La pasa A los Estados Unidos Pero la ley Universal La pasa El papado El Vaticano Porque se aplica A todas las naciones Vean la diferencia No es lo mismo Ley dominical En los Estados Unidos Estados Unidos Pasa la ley Pero la ley Universal La pasa El hablar De la bestia Unida Con todas Las naciones De la tierra Es el decreto De ley dominical Universal Es la voz Es la voz De la bestia El papado Se le dio Boca Y abrió Su boca Y se le dio Poder para actuar 42 meses Vean Tiempo Tiempo Si la mitad De un tiempo Dice Daniel Dice Daniel 7 Es para la dispersión Del pueblo santo Perseguidos por el poder papal En su segundo reinado Después de sanarse La herida mortal Otra vez Dice Apocalipsis 13 Se le dio Boca Y abrió Su boca Proclamó Algo Y se le dio Autoridad Para actuar 42 meses Y se le Permitió Persiguir A los santos Del altísimo Y vencerlos 1260 días Los santos Del altísimo Van a ser Perseguidos Dispersados Como dice Daniel 12 7 Jesús Levantó Las manos Al cielo Y juró Cuando Daniel Dijo Hasta cuando Va a durar El tiempo De angustia Y el señor Le dice Será por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Y cuando se Acabe La dispersión Del pueblo Santo Todas estas Cosas Serán Cumplidas Y cuando Terminan Terminan Cuando se Promulga El decreto De muerte Universal Que es Un cumplimiento De apocalipsis 13 15 Esta vez La voz Que habla Es la voz De la imagen De la bestia Hace que la imagen Hablase E hiciese matar E hiciese matar A todo El que no La adore Se promulga La fecha Del decreto Ahora vean La ley dominical Nacional La pasa Estados Unidos La ley dominical Universal La pasa El papado Con las Con las Naciones Que se han Unido Bajo El nuevo Orden Mundial Él es Cabeza De todas Las naciones Así como Un presidente Da una Orden Pero tiene Que ser Ratificada Por el Congreso De igual Manera Cuando el Papa sea Cabeza Del nuevo Orden Mundial Las naciones Que están Unidas Bajo Las naciones Unidas Van a Ratificar El decreto De ley Dominical O sea Va a ser Pasado Por las Naciones Unidas Como le Llamen A la Entidad Bajo El nuevo Orden Mundial Ahora Se llama Naciones Unidas El Papa Tiene Derecho A las Naciones Unidas Porque Jefe De Estado Desde Que recibió La autoridad Como Jefe De Estado Él Tiene Derecho A su Voto En Las Naciones Unidas Si Fuera Nomás Un Líder Religioso ¿Qué Tiene Que Hacer Un Líder Religioso Metido En Las Naciones Unidas Pero Él Es Jefe De Estado Cuando Vino Estados Unidos Habló Ante El Congreso El Cuerpo Legislativo De Esta Nación Pero También Habló Ante Las Naciones Unidas El Cuerpo Legislativo Del Mundo Wow Que Interesante Le 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 Aliento Para Que La Imagen Hablase O sea Da La Autoridad Para Que Una Imagen Es Una Copia De Algo No Es O sea No Es El Original Exactamente Es Una Copia Una Imagen Es Una Copia De Algo La Bestia Original Es El Papado Pero La Imagen De La Bestia Es Una Copia Del Sistema Papal En Estados Unidos Vean Por Que La Bestia En El Pasado Se Forma Cuando Por El Decreto De Justiniano Decreto Legislando Que El Obispo De Roma Un Líder Religioso Se Transforme En Líder Político De Toda Europa Lo Hace Cabeza Del Sacro Imperio Romano De Occidente Entonces Se Une El Poder Religioso Con El Poder Civil O Político De Gobernar Esa Unión Forma La Bestia La Bestia Necesita Tener Los Dos Poderes Por Eso El Escudo Papal Tiene Dos Laves Cruzadas Sobre La Triara Papal Las Dos Laves Son Los Dos Poderes El Poder Político Y El Poder Religioso Unido Una Bestia La Forma La Unión De La Política Con La Religión Estados Unidos La Constitución Prohíbe La Unión Del Estado Con La Religión La Imagen De La Bestia Se Forma Cuando El Congreso De Estados Unidos Proclama Una Ley De Carácter Religioso Entonces Se une La Política Con La Religión Y Se Formó La Imagen De La Bestia Déjenme Leérselos Aquí En El Conflicto De Los Siglos Dice Así Cuando la iglesia Primitiva Se Corrompió Apartarse De La Sencillez Del Evangelio Y Aceptar Costumbres Y Ritos Paganos Perdió El Espíritu Y El Poder De Dios Y Para Dominar Las Concienzas Buscó El Apoyo Del Poder Civil El Resultado Fue El Papado Es decir Una Iglesia Que Dominaba El Poder Del Estado Y Se Servía De Él Para Promover Sus Propios Fines Y Especialmente Para Extirpar La Herejía Para Que Los Estados Unidos Formen Una Imagen De La Bestia El Poder Religioso Debe Dominar De Tal Manera El Gobierno Civil Que La Autoridad Del Estado Sea Empleada También Por La Iglesia Para Cumplir Sus Fines Es La Unión De La Iglesia Con El Estado Lo Que Forma La Imagen De La Bestia Siempre Que La Iglesia Alcanzó El Poder civil Lo Empleó Para Castigar A Los Que No Admitían Todas Sus Doctrinas Las Iglesias Protestantes Que Siguieron Las Huellas De Roma Al Al Aliarse Con Los Poderes Mundanos Manifestaron El Mismo Deseo De Restringir La Libertad De Conciencia Escuchen Esto Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos Uniendose En Puntos Comunes De Doctrina Lo Vimos La Primera Noche Están Uniendo En Puntos Comunes De Doctrina A Través Del Ecumenismo Influyan Sobre El Estado El Primer Paso En Eso ¿Saben Quien Lo Da? Donald Trump Ya Dio Autoridad A Las Iglesias Ya Dijo Que Esa Separación Entre La Iglesia Y El Estado No Más Con Eso Las Iglesias Se Pueden Meter En La Política Y El Gobierno Se Pueden Meter En Las Iglesias Hacer Su Política Se Acabó Esa División Vean Que Interesante Es Que La Profecía Se Está Cumpliendo Delante De Nuestros Ojos Está En Proceso De Cumplimiento Miren Lo Que Dice Cuando Las Iglesias Principales De Los Estados Unidos Uniéndose En Puntos Comunes De Doctrina Influyan Sobre El Estado Para Que Imponga Los Decretos Y Las Instituciones De Ella Entonces La América Protestante Habrá Formado Una Imagen De La Jerarquía Romana Y La Inflicción De Penas Civiles Contra Los Disidentes Vendrá Por Si Sola Si Hay Una Ley La Ley Tiene Que Traer Una Penalidad Por Violarla Entonces No Necesitamos Que El Papa Diga Vamos A Perseguir A Los Que Guardan El Sábado No Se Pasó Una Ley Automáticamente Está La Penalidad La Persecución Viene Con La Ley El Castigo Viene Con La Misma Ley Porque No Puede Haber Una Ley Que No Tenga Castigo Por Violarla Dice La Bestia De Dos Cuernos Estados Unidos Ordena Que Todos Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Como Esclavo Reciban Una Marca En Su Mano Derecha O En La Frente Y Que Nadie Pueda Comprar O Vender Sino Aquel Que Tenga La Marca Es decir El Nombre De La Bestia O El Número De Su Nombre La Amonestación Del Tercer Ángeles Si Alguno Adora A la Bestia Y A su Imagen Y Recibe La Marca En Su Frente O En Su Mano Beberá Del Vino De La Ira De Dios Ya Lo Aprendieron Que Bueno La Bestia Mencionada En Este Mensaje Cuya Adoración Es Impuesta Escuchen Bien Porque Esto Es Bien Vital Que Lo Entendamos El Mensaje Del Tercer Ángel Dice Si Alguno Adora A La Bestia Y A Su Imagen La Bestia Mencionada En Este Mensaje Cuya Adoración Es Impuesta Por La Bestia De Dos Cuernos Es La Primera Bestia O Sea La Bestia Semejante Al Leopardo De Apocalipsis 13 El Papado Estados Unidos Va Ser Fíjense Estados Unidos Es El Policía Del Mundo Porque Tiene El Poder Militar El Papado Es El Líder Moral Del Mundo Y Va Ser El Choice Exacto Para Ser Cabeza Del Nuevo Orden Mundial Ya Tiene Todas Las Conexiones Ecuménicas Ya De Todas Las Religiones No Nomás De Los Protestantes De La De De Los Judíos De Los Árabes No No Nos Metamos En Eso Ahora Escuchen Bien Escuchen Bien La Bestia Que Estados Unidos Va A Ser Que Se Respete Va A Ser La Primera Bestia Cuya Herida Mortal Fue Sanada La Imagen De La Bestia Representa Y Ahora Nos Dice Lo Que Es La Imagen De La Bestia La Forma De Protestantismo Apóstata Que Se Desarrollará En Los Estados Unidos Cuando Las Iglesias Protestantes Busquen La Ayuda Del Poder Civil Para La Imposición De Sus Dogmas Pero Vean Que Tremendo Este Presidente Donald Trump Dice A Las Iglesias No Se Preocupen Tranquilas Eso De Que No Se Pueden Iniscuir Con La Política Se Acabó Lo Hizo Por Proclama Él Está Dando La Mano Primero A Las Iglesias Pueden Recibir Dinero Federal Pueden Recibir Dinero Estatal Pueden Recibir El Apoyo Del Gobierno No Financieramente Las Iglesias Para Realizar Sus Programas De Ayuda Social Ustedes Creen Que Algo Se Da Si Porque Si De Gratis A Cambio De Eso Pues Ahora Las Iglesias Nos Van A Apoyar A Nosotros Con El Nuevo Orden Mundial Bueno Tenemos Que Seguir Los 1260 Días Terminan Con La Proclamación Del Decreto De Muerte Y Esa Es La Voz De La Imagen De La Bestia Estados Unidos Fíjense La Ley Dominical Universal La Pasa El Nuevo Orden Mundial Con Cabeza Del Papado Apoyado Por Las Naciones De La Tierra Pero El Decreto De Muerte Lo Pasa Estados Unidos Como Parte Del Nuevo Orden Mundial Va A Ser La Policía Que Va A Ser En For The Laws Throughout The World Estados Unidos Es El País Que Tiene El Poder Militar Cuando Hay Un Problema En Cualquier Lugar Quien Acude Para Resolverlo El Papa Hace Las Negociaciones El Habla En Ejército Para Hacer Que Se Cumpla Lo Que Él Dice Quien Tiene El Poder Militar Para Hacerlo Cumplir Estados Unidos Trabajan De Común Acuerdo Esto Es lo Que Quiero Que Entendamos La Palabra De Dios Es Exacta Y Nos Lo Describe Exactamente Sigamos Un Poquito Más Adelante ¿Cuál Es Entonces El Evento Que Da Inicio A Los 1260 Días De Daniel 12 7 El Hablar Al Comienzo De Los 1260 Días De Apocalipsis 13 5 Lo Hace La Bestia No Los Estados Unidos Roma Papal Teniendo La Autoridad Para Gobernar Sobre El Mundo Entero Promulgará La Legislación De La Ley Dominical Universal Y Todas Las Naciones De La Tierra Tomarán Acciones Judiciales Roma Establece La Ley La Legislación Dominical Universal Ejerce El Poder Legislativo Y Los Poderes De Las Naciones Respectivamente La Hacen Cumplir A Través Del Poder Judicial Así Es Como Funciona Apocalipsis 13 Su Herida Mortal Fue Sanada Se Maravilló Toda La Tierra En Pos De La Bestia Y Adoraron A La Bestia Y Se Le Dio Autoridad Autoridad Para Gobernar Para Actuar 42 Meses Ahí Está Los 42 Meses Son la Autoridad Para Gobernar De La Bestia En Su Segunda Etapa Y Se Le Permitió Hacer Guerra Contra Los Santos Y Vencerlo Y También Se Le Dio Autoridad Sobre Toda Tribu Pueblo Lengua Y Nación Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Están Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Esta Es Un Gobierno Global Un Gobierno Mundial Que Tipo De Ley Hará Que Todas Las Naciones Adoren A La Bestia De Que Manera Todas Las Naciones Van Adorar A La Bestia Muy Sencillo Ya Lo Sabemos Cuál Es La Marca De Autoridad De Roma A Través De Que Legislación Puede Roma Papal Demandar Y Aceptar La Adoración De Todas Las Naciones De La Tierra Obviamente El Domingo Conflicto De Los Siglos Página 501 Como Signo De La Autoridad De La Iglesia Católica Los Escritores Católicos Citan El Acto Mismo De Cambiar El Sábado Al Domingo Cambio Que En Los Protestantes Consienten Porque Al Guardar Estrictamente El Domingo Ellos Reconocen El Poder De La Iglesia Católica Eso De Doctrina Cristiana De Tuberville En La Página 58 Y Está Citado En El Conflicto De Los Siglos Al Aceptar El Domingo Los Protestantes Le Están Rindiendo Homenaje Al Que Lo Cambió Porque La Biblia No Tiene La Biblia Ni Cristo Ni Los Apóstoles Cambiaron El Sábado Por El Domingo Quien Lo Hizo Fue La Iglesia Católica Y Ya Lo Estudiamos Como Se Acuerdan La Primera Presentación Que Vimos Los Distintos Decretos Que Se Fueron Dando Para Establecer El Domingo Primero Fue Imperial Y Luego La Iglesia Siguió Apoyando El Decreto De Constantino De La Dominical Va Suceder Exactamente Igual Así En El Tiempo Del Fin Dice El Conflicto De Los Siglos La Imposición De La Observancia Del Domingo Por Parte De Las Iglesias Protestantes Es Una Imposición De Que Se Adore Al Papado O Sea La Bestia Pero Por El Mismo Hecho De Imponer Un Deber Religioso Con Ayuda Del Poder Secular O Civil Las Mismas Iglesias Estarían Elevando Una Imagen A La Bestia De Allí Que La Imposición De La Observancia Del Domingo En Los Estados Unidos Equivaldría A Imponer La Adoración De La Bestia Y De Su Imagen Que Clarito ¿Verdad? Terrible Dice La Mensajera Del Señor En La Página 662 Del Conflicto Terrible Será La Crisis Que Llegará Al Mundo Entero Unidos Los Poderes De La Tierra Para Hacer Guerra A Los Mandamientos De Dios Decretarán Unidos Los Poderes De La Tierra Esta Es Una Unión Bajo Nuevo Orden Mundial Decretarán Que Todos Los Hombres Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Siervos Se Conformen A Las Costumbres De La Iglesia Y Observen El Siguen A Someterse Serán Castigados Por La Autoridad Civil Y Finalmente Se Decretará Que Son Dignos De Muerte Ahí Viene El Decreto De Muerte Cuál Es El Evento Que Culmina Los 1260 Días De Daniel 12 7 Un Decreto Se Le Permitió Infundir Aliento A La Imagen De La Bestia Para Que La Imagen Hablase Otra Vez Aparece El Hablar Y Decreto Una Ley E Hiciese Matar A Todo El Que No La Adorase Aquí Se Declara Que Es La Bestia Roma Apoyada Por Todas Las Naciones Que Tendrá El Poder De Dar Aliento A La Imagen De La Bestia Los Estados Unidos Fíjense Que La Pregunta Que Dijeron Es Justamente El Hermano Preguntó Bueno Que Es Eso De Que Se Le Da Vida A La Imagen De La Bestia Aquí Está La Explicación La Bestia Roma Apoyada Por Todas Las Naciones Unidas Tiene El Poder De Dar Aliento A La Imagen De La Bestia Los Estados Unidos De Norte América Para Que La Imagen Pudiese Hablar Es decir Pasar Una Legislación Que Es El Decreto De Muerte Universal Para Que Hiciese Matar A Todo El Que No La Adorase Los Estados Unidos Van Al Frente En Este Asunto Pero Como Lo Expresa El Párrafo Que Sigue Todas Las Naciones Del Mundo Seguirán Su Ejemplo Eventos De Los Últimos Días 138 Las Demás Naciones Seguirán El Ejemplo De Los Estados Unidos Si Bien Estos Encabezan El Movimiento Los Estados Unidos La Misma Crisis Sobrevendrá A Nuestro Pueblo En Todas Partes Del Mundo Estados Unidos Pasa El Decreto De Muerte E Inmediatamente El Resto De Las Naciones Lo Aceptan Una Vez Que El Sábado Dice El Conflicto Página 673 Llega A ser El Punto Especial De Controversia En Toda La Cristiandad Y Las Autoridades Religiosas Y Civiles Se Unan Para Imponer La Observancia Del Domingo La Negativa Persistente Por Parte De Una Pequeña Minoría De Ceder A Las Exigencias Populares La Convertirá En Objeto De Execración Universal Se Demandará Con Insistencia Que No Se Tolere A Unos Pocos Que Se Oponen A Una Institución De La Iglesia Y A Una Ley Del Estado Basta No Se Tolere Más Se Acabó La Libertad Religiosa Y La Libertad Civil Pues Vale Más Que Esos Pocos Sufran Y No Que Naciones Enteras Sean Precipitada A La Confusión Y La Anarquía Este Mismo Argumento Fue Presentado Contra Cristo Hace 1800 Años Atrás Los Príncipes Del Pueblo Dijeron Nos Conviene Que Esto lo dijo El astuto Caifás Que un Hombre Muera Por el Pueblo Y No Que Toda La Nación Se Pierda El Mismo Argumento Se Va a Usar Ahora Este Argumento Parecerá Parecerá Concluyente Y Finalmente Se Expedirá Contra Todos Los Que Santifiquen El Sábado Un Decreto Que Los Declare Merecedores De Las Penas Más Severas Y Autoridad Al Pueblo Para Que Pasado Cierto Tiempo Los Mate El Romanismo En el Viejo Mundo Y El Protestantismo Apóstata En la América Del Nuevo Mundo Actuarán De la Misma Manera Contra Los Que Honran Todos Los Preceptos Divinos Se Le Permitió Hacer Guerra Contra Los Santos Y Vencerlos Y La Pregunta Es Como Dios Permite Que Su Pueblo Sea Perseguido Y Vencido Dios Tiene Un Propósito Cuando Los Que Honran La Ley De Dios Hayan Sido Privados De La Protección De Las Leyes Humanas Empezará En Varios Países Un Movimiento Simultáneo Para Destruirlo Conforme Vaya Acercándose El Tiempo Señalado En El Decreto El Pueblo Conspirará Para Extirpar La Secta Borrecida Se Convendrá En Dar En Una Noche El Golpe Decisivo Que Reducirá Completamente Al Silencio La Voz Disidente Y Reprensora Cuando El Decreto Promulgado Por Los Diversos Príncipes Y Dignatarios La Cristiandad Contra Contra Los Que Observan Los Mandamientos Suspenda La Protección Y Las Garantías Del Gobierno Y Los Abandone A Los Que Tratan De Aniquilarlos El Pueblo De Dios Huirá De Las Ciudades Y De Los Pueblos Y Se Unirá En Grupitos En Grupos Para Vivir En Los Lugares Más Desiertos Y Solitarios Muchos Encontrarán Refugio En Puntos De Difícil Acceso En Las Montañas Como Los Cristianos De Los Valles Del Piamonte Convertirán Los Lugares Elevados La Tierra Las Montañas En Santuarios Suyos Y Darán Gracias A Dios Por Las Fortalezas De Las Rocas Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Pero Muchos Seres Humanos De Todas Las Naciones Y De Todas Clases Grandes Y Pequeños Ricos Y Pobres Negros Y Blanco Serán Arrojados En La Más Injusta Y Cruel Servidumbre Solo Los 144 Mil No Van A Ser Apresados Van 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 Los Van Última Hora Acepten El Santo Sábado No Son Parte De los 144 Mil Pero van a aceptar el mensaje de los 144.000. Bueno, hemos visto los 1260 días que terminan con la promulgación del decreto de muerte. ¿Y por qué termina la persecución? Porque ahora hay una fecha para matarlos. Ya no los pueden tocar hasta que se cumple la fecha. ¿Entienden? Antes los mataban. Va a haber muchos mártires antes del cierre de la gracia. Pero una vez que se promulga el decreto de muerte, ya no hasta que se cumpla el decreto. Incluso dice que algunos van a tratar de quitarles la vida antes de la fecha del decreto. Pero sus armas se volverán como nada. Caerán al suelo. Inservibles. No van a poder. Las espadas y los cuchillos se van a volver como paja. No los van a poder usar. Porque ángeles poderosos del Señor van a proteger a sus hijos. Bien. Con esto terminamos los 1260. Pero para entender totalmente los 1260 hay que entender los 1290. Déjenme ver qué hora es. Uy. Se acaba de poner el sol hace 15 minutos. Se acaba de poner el sol. ¿Están cansados, sentados, tantas horas? Vamos a cantar, puestos en pie, día santo del Señor. O que pronto en pasar. Gracias. 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 Gracias.